Durante las 24 horas del día se pueden denunciar en Cali invasiones y asentamientos ilegales a la línea telefónica 888-1867, habilitada para atender esta clase de situaciones y mantener el control y la autoridad en la ciudad. Según la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, Eliana Salamanca Muñoz, la Administración Municipal intensificó los controles para evitar la expansión irregular de invasiones en la ciudad. El próximo domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, los caleños disfrutarán en el Cerro de Cristo Rey de una feria cultural y turística, programada con motivo del cumpleaños número 58 de esta escultura de 26 metros de alto que identifica a Santiago de Cali. Con esta celebración se busca consolidar en la memoria colectiva que este monumento es un patrimonio cultural y religioso que no se puede dejar perder para las generaciones presentes y futuras.